... El proyecto Biblioteca de Acogida... ...que lleva la Biblioteca Pública de Purchena... ...que organizamos desde hace tres años... ...pretende vincular, integrar a jóvenes de tres centros de menores... ...de la localidad... ...jóvenes que son inmigrantes o jóvenes en exclusión social... ...que habitualmente no tienen un contacto con la población local... ...queremos que la Biblioteca sea ese espacio integrador... ...ese espacio de convivencia... ...ese espacio de paz... ...donde esos jóvenes inmigrantes, jóvenes excluidos... ...se contacten con la población local en general... ...y en particular con otros jóvenes... ...para ello organizamos una serie de actividades... ...especialmente dedicadas a enseñar el idioma castellano... ...u otro idioma... ...pero también actividades, talleres... ...relacionados con el teatro, la música, etcétera... ...para todas estas actividades contamos con una serie de voluntarios... ...voluntarios locales... ...pero también voluntarios europeos... ...jóvenes de otros países... ...que vienen dentro del programa Erasmus Plus... ...a colaborar... ...en todas las actividades culturales y sociales... ...que organizamos en la Biblioteca. Soy voluntaria de Erasmus Plus aquí en la Biblioteca... ...y hago clases de inglés y de alemán... ...de diferentes niveles y tengo... ...grupos con niños, con adultos... ...también con jóvenes del centro de menores... ...que ya estamos consiguiendo... ...pues por un lado... ...estamos convirtiendo una pequeña biblioteca... ...en un lugar de encuentro... ...de jóvenes inmigrantes con la población local... ...algo que no suele ser muy habitual... ...por otro, para mí... ...algo también muy interesante y muy importante... ...es visibilizar la labor social... ...que pueden llegar a tener las bibliotecas... ...todos conocemos la labor cultural... ...o el fomento a la lectura, etcétera... ...pero muy pocas veces... ...los bibliotecarios, las bibliotecarias... ...somos capaces de visibilizar la labor social... ...que las bibliotecas pueden llegar a tener... ...en los territorios en los que nos ubicamos... ...estamos consiguiendo también... ...a pequeña escala, proyecto pequeño... ...luchar contra la xenofobia... ...contra el racismo... ...y contra la exclusión social... ...al intentar que estos jóvenes inmigrantes... ...interactúen con la población local... ...y de esta forma pues se pueden llegar a romper... ...muchos estereotipos... ...promovemos también la cultura democrática... ...en jóvenes... ...que vienen de países... ...que carecen de ellos... ...que carecen de esos valores democráticos... ...y por supuesto pues intentamos... ...animarlos a leer, fomentar la lectura... ...cuando es posible, cuando conocen el idioma... ...y cuando no, alfabetizar en lo posible... ...tanto en castellano como en otro idioma... ...sí creo que son bastantes resultados... ...teniendo en cuenta... ...que es un proyecto pequeñito... ...nuevemente cada pequeñita... ...que es un proyecto de desarrollo sostenible... ...son varios los objetivos de desarrollo sostenible... ...a los que contribuye este proyecto... ...por ejemplo el objetivo 4... ...garantizar una educación... ...inclusiva, equitativa y de calidad... ...y promover oportunidades de aprendizaje... ...durante toda la vida para todos... ...el objetivo 10, reducir la desigualdad... ...potenciando y promoviendo la inclusión social... ...el objetivo 16, garantizar el acceso público... ...a la información, por ejemplo... ...el objetivo 17, alianzas para lograr objetivos... ...en este caso alianzas público-privadas... ...y también con la sociedad civil. Un indicador importante puede ser... ...el cuantitativo... ...200... ...más de 200... ...personas jóvenes principalmente... ...han participado en el proyecto... ...en estos 6 años... ...más de 100 jóvenes inmigrantes... ...que de una forma o de otra... ...que han tenido las actividades... ...y otros... ...tantos jóvenes y no tan jóvenes... ...de la población local. Otro indicador importante es... ...la continuidad del proyecto... ...con el apoyo de... ...no sólo del ayuntamiento... ...sino de las entidades... ...privadas que colaboran con nosotros... ...las asociaciones, etcétera. Y otro indicador muy importante es... ...la ausencia de rechazo a los inmigrantes... ...en nuestra localidad... ...no se han producido... ...ningún tipo de... ...problemas con estos jóvenes... ...con los inmigrantes... ...muchos de ellos incluso van al instituto... ...al colegio... ...a la escuela de adultos... ...por tanto... ...creo que... ...la biblioteca también... ...ha contribuido para que... ...se mire a los inmigrantes de otra forma. Una, dos y tres... ...y en la tele de Bogotá... ...hasta la lectura de siempre... ...siempre... ...ahí... Gracias por ver el video.